Sí, por favor, Jesús. Me estás grabando. Jesús Ostolaza te llamas, ¿no? Jesús, por favor. Iniciamos una nueva sección del canal. Sí. ¿Cómo se va a llamar? Jóvenes Promesas. Jóvenes Promesas. Bueno, efectivamente, Jóvenes Promesas. De la composición, ¿no? Musical. Sí. Muy bien. Perfecto. Bien, bien. Veo que has escrito una obra cómica. Explícanos un poco cómo es la obra que... Es una obra metamusical. Metamusical, muy bien. Eso siempre nos gusta. Que sube metalingüística. Claro, claro, claro. Sí, sí. Es que yo no sé muy bien ahí si... ¿Qué sirven? ¿Las palabras a la música? Las palabras a la música a la música a la palabra, ¿eh? No lo sé, maestro. La vieja querella, ¿no? La vieja querella de la ópera, ¿verdad? ¿Qué es antes? Prima, vale, para, vale, topo, la música o viceversa. No sé si tú es una segunda práctica o prima práctica. No sé, maestro. Bueno, no sé. Depende de lo que hayas compuesto antes, ¿no? ¿Es tu prima práctica o tu prima práctica, tu prima vera o algo así? ¿O tu segunda práctica? ¿Cómo es el asunto? Un momento. ¿Eres Monteverdi? ¿Eres la reencarnación de Monteverdi, quizás? No, no. Sigue siendo Jesús, ¿no? Bien. Sí, sí. Es mismo. Jesús David o Estolaza, ¿no? No, bueno. No, Jesús David, no. Mi hermano, mi hermano Ángel David. Ángel David. ¿Y tú eres Jesús? Jesús Daniel. Jesús Daniel, muy bien, muy bien. Perfecto. Perfecto. Ahí tenemos para un culobro. Muy bien. Bueno, entonces, cuéntanos un poco la obra que... Quiero agradecerlo a todos vosotros. Más que nada porque se me está durmiendo el brazo izquierdo, sobre todo, y a ver si esto... Sí. Sí. Cuéntanos, cuéntanos. Es una obra... ¿Tú dirías que es de las...? Es una obra... Sí. Dime. Se basa en el doble sentido. En el doble sentido. Un arma de doble filo, maestro. ¿Tú dirías que es una obra que has hecho así en poco tiempo, sin eso, o es una obra que tiene cierta ambición? Es una obra ambiciosa, yo creo, ¿no? Cuanto más uno la reconoce... No, no te rías, porque esto es algo enormemente serio. Es como la señora, el vídeo ese, la señora... Oiga, que esto es algo serio. No sé, ¿acordáis del vídeo ese, no? De don Giovanni... Bueno... No, no me ha costado nada de tiempo, en verdad. No te ha costado nada. Yo hace... De verdad que hace dos semanas antes de escribirla. Entonces fue... No me ha terminado hasta hoy. Entonces ha sido ambiciosa en el sentido de que tu tiempo está para otras cosas, no para componer, claro. O sea, tú considerarías a lo mejor que Richard Strauss era no un gran compositor, sino un esclavo, que tenía que estar diez horas al día haciendo garbaticos ahí, y ópera tras ópera, pues tú eso no lo quieres para tu vida, claro. Entonces tú es... La obra es ambiciosa en ese sentido. Pero aquí te transmití el jazz a todo... ¿No? Bien, bien. A toda la vida. El jazz ya. El jazz ya, claro, efectivamente. Claro, claro. Bueno, muy bien. Y... El jazz, ¿no? Hay varios tipos de jazz, de todas maneras, ¿no? El pa-jazz, el soplapo-jazz también, el gilipo... Vamos, son cosas... Son formas de jazz que podían ser, ¿no? Bueno, pero nada, ninguna de esas haces tú. Tú es más ambicioso que todo eso. Entonces, si quieres te puedes ir acercando. Vamos a hacer un zoom, un zoom de... Un zoom de... Vamos a hacer un zoom o de tomate. Eso es. Un zoom o... Un capazo. Y ya lo tenemos aquí. Y entonces ahora movemos un poco esto. Este sí que va a ser un vídeo ambicioso. Este es un vídeo ambicioso, maestro. Y entonces aquí tenemos la obra. Muy bien. La obra se llama Anotación, ¿verdad? Cuéntanos, ¿por qué eso de Anotación? Porque es la nota La. Es la nota La. Vale. De todo lo que aparece. Ahí está, claro, claro, claro. Por eso lo de Sion, ¿no? Yo no miento, maestro. Porque Sion es La en su Agile, ¿no? Muy bien. Eso es. Claro, porque es una canción. Claro. Anotación. Ah, no. Y Anotación también juega con eso. Hay un poco de escatología mozartiana, quizás. Es referencia al canal de Sion Carlos. Ah, bueno. A mi propio canal. Muy bien, muy bien. Oye, ¿y qué te iba a comentar? ¿Es una obra para todos públicos o es un poco controversial, a lo mejor, no? Es un poco... Es un poco... Es un poco controversial, maestro. Es un poco controversial, ¿no? Bueno, esto... La batería está muy baja, bueno, sí. Esto es un bis. Esto no forma parte de la obra, ¿no? Esto no forma. Vale, puedes quitarlo. ¿A dónde pones cerrar? Que yo creo que seguramente cerrar debe ser que se puede cerrar. Esto no vale. A ver, espera. A ver, ya ha sentado. Cierra, cierra, muy bien. Bueno, entonces, dame un La, por favor. Dame un La que la voy a interpretar. Voy a hacer la primera interpretación mundial. Ahora, acercamos la partitura. La, muy bien. Perfecto. Allá voy. Voy a hacer el estreno mundial. Si me permitís. Ay, si alguien lo quiere hacer, en vez de yo, pero vamos, no pasa nada. Bueno, lo voy a hacer y luego podemos hacer otras versiones que siempre viene bien para que... La, muy bien. No. O sea, no, no porque pone un no aquí, pero no porque no sea un La. Es un La, en principio, ¿no? Exacto. Hay una actitud de sin maestro. A 4.43 y medio creo que está. Bueno. La, bien. Notas, las notas, la nota, la anotó. Bueno, aplaudir, ¿no? Muy bien, muy bien. Estreno mundial de anotación de Jesús Daniel Ostolasa. Y sí, creo que merece la pena hacer una nueva sección en el canal. Muchas gracias por la atención. Gracias. Gracias.